¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! Te has dado cuenta, ¿no? ¿De qué? ¿Chico? De la turbometáfora que han hecho. ¿Y qué turbometáfora han hecho, pues? Chico, de la turbometáfora que han hecho en el musical. ¿Te has enterado, no? ¿Pero cuál? Que hablaban de la gente que se inventa excusas cuando llega tarde. ¿Y quiénes son los que más excusas inventan cuando llega tarde? ¿Qué? ¡Los de cajetas! ¡Hala! ¡Que son todos unos informales, hombre! Pero, a ver, ¿cuándo has quedado tú con alguien de cajeta, macho? Yo nunca, porque son todos unos informales. Y me cae muy mal la gente que llega tarde y luego, además, utiliza excusas inventadas para justificarse. ¡Qué poca vergüenza tienes, Arturo! ¿Yo por qué? ¿Por qué, dice? Porque si hay alguien en el mundo que siempre llega tarde y se busca excusas para justificarse, ese eres tú. ¿Yo? ¿Yo también? ¿Pero cómo me puedes decir eso? ¡Sin ir más lejos! El otro día, ¿eh? El otro día me tuviste una hora esperando en la calle. Y cuando llegaste, me dijiste, me viniste con el cuento de que un perro se te había comido las llaves de casa. Y era verdad, un perro bien gordo era un mastín. ¡Pero que me da igual! Que es que, aunque un mastín se te hubiera comido las llaves de casa, podías haber llegado pronto igual. Pues no puedo ser, porque estuve persiguiendo un rato al mastín que justo se escapaba en la dirección contraria donde habíamos quedado. ¿También podías haber contestado a los WhatsApp que te mandé? Pues tampoco puedo ser, porque también el mastín se me había comido el móvil. ¡Eso es mentira! ¡Eso es verdad! ¡Eso es mentira! ¡Pero es que va a ser verdad, hombre! ¡Que eres un mentiroso! ¿Qué pasa? Que también fue verdad lo de los extraterrestres, ¿no? ¿El qué? Cuando me dijiste, después de tenerme tres horas esperándote, me dijiste que te habían abducido los extraterrestres. Vaya, que yo no me recuerdes eso, hombre. Lo mal que lo pase también. ¡Pero es que es mentira, hombre! Pero si me dijiste que los extraterrestres te habían quitado los pulmones, para analizarlos y que te habían puesto en su lugar dos bolsas del Mercadona. Por los pulmones normales, chicos. ¿Ah, sí? Sí. A ver, enséñame las cicatrices. ¿Qué cicatrices? Pues las cicatrices de cuando te quitaron los pulmones y te los volvieron a poner. No, no dejan cicatrices de esto. Los extraterrestres son finísimos. Pero no puedo decirte que yo ya no piso la segura social. Yo cuando me pongo malo no voy a consultorio, ¿eh? Me voy a un descampado, dejo que me abduzcan los extraterrestres y luego ahí en la nave de la oriza, pues ya me hacen un chequeo, me miran bien mirado, me dicen que estoy bien y me vuelven a bajar. ¿Pero tú qué te piensas? ¿Que soy gilipollas o qué? ¿Qué hora es? Pues las diez y cuarto debe ser. ¡Venga! Pues si yo había quedado a las nueve para que me abdujen los extraterrestres. Pues a ver, que da igual, chico. Y me voy a tomar otra cerveza y luego cuando llegue voy a inventar algunas cosas. Venga, tráeme una cerveza. ¿No vas tú? Damián, por favor, tráeme una cerveza que estoy con... ¡Qué cuajo que tiene, macho! Perdón, perdón. Aquí la tía... Pero ahora este tonto la vas... ¿Dónde está? Pues... Qué huevazos que tiene, macho.